Mi mamá, Diana, nació en Perú, en América del Sur. Vino a Estados Unidos cuando era pequeña, con su mamá y su hermana, y trabajó en la agricultura cuando solo tenía 14 años. Mi mamá es muy trabajadora, y yo quiero ser como ella. Aunque su familia no tenía mucho dinero, fui a la universidad y ahora trabaja con computadores. Dice que mis hermanos y yo podemos llegar a hacer cualquier cosa que decíamos. Y yo le creo. Mi mamá, Diana, nació en Perú, en Sudamérica. Mi mamá, Diana, nació en Perú, en Sudamérica. Mi mamá, Diana, nació en Perú, en Sudamérica. Cuando era más pequeña, con su mamá y su hermana. Y ya en 14 años, nació en Perú, en Sudamérica. Mi mamá muy trabajadora, y yo quiero ser como ella. Nesмотря en todo, que su familia no tenía mucho dinero, ella aconseja la universidad y ahora trabaja con computadores. Ella dice que mis hermanos y yo podemos llegar a todo lo que queremos. Y yo creo. Ya, yo quiero ser como ella. Mira, yo quiero ser estudiante que yo no tenía ningún video. Gracias.